apartamentos loft un loft es un anglicismo que se traduce como desván galería o almacén este es un tipo inmueble que se puso muy de moda en el boom inmobiliario de los 2000 a nivel mundial su característica más llamativa es que no tiene espacios delimitados y es un espacio totalmente abierto y que se vincula visualmente dicho de otra manera es una instancia en la que tanto el comedor la cocina y dormitorio están unidos para aclarar que es un loft debes tener en cuenta que nació en nueva york durante los años 50 los altos precios de los alquileres en la ciudad provocaron que estudiantes y artistas buscaran un nuevo espacio en que vivir y trabajar hogares amplios y luminosos en zonas no residenciales los blogs surgieron como el aprovechamiento doméstico de un espacio calificado de uso industrial o comercial el imaginario del loft incluye decoración minimalista diseño de vanguardia y espacios abiertos en los que tirse libre es su principal prioridad el problema es que estas viviendas no tienen los servicios de las tradicionales barrios residenciales en un inicio si se toma como bodega o como espacio de otro uso la adecuación para la vivienda como surgieron los loft los los surgieron como el aprovechamiento doméstico de un espacio calificado de uso industrial o comercial con el metro cuadrado más barato que las zonas residenciales claramente ayudaba a que estos surgieran más rápido dicho de otra forma nuevos hogares aparecieron en medio de un polígono industrial en una zona de logística aunque sean viviendas en principio más baratas y muy vistosas los los cuentan con ciertos inconvenientes sobre todo porque tienen ciertas diferencias administrativas respecto a un inmueble con un número habitacional de vivienda sin embargo las ventajas de espacio las ventajas de iluminación y las ventajas de amplitud y sensación de amplitud son la que mejor caracterizan este tipo de inmuebles no importa el tipo de espacio o la cantidad de espacio sino la calidad del espacio que tengamos y en el que nos sentamos a gusto en relación a las actividades que desarrollamos en nuestra vida ahora como el perfil de la familia ha variado ha cambiado y los estilos de vida los loft son una muy buena opción para quienes les gusta el aprovechamiento de los pequeños espacios convertirlos en grandes y mejores espacios